En el caso de la reelección indefinida y en la elección del presidente y vice, con una mayoría relativa de votos, ¿qué opinión tiene usted de que eso se debe ocurrir? Todo eso va en lo que es el proyecto de reforma. Y si yo me pongo a analizar cada uno, pasaríamos toda la tarde aquí y tendría que decirte que son treinta y pico de puntos de reforma, por eso yo estoy evitando tratar de referirme a un punto en particular o a dos. Mejor dejémoslo ahí, que sea esta instancia la que lo analice. Te debo decir que en ese punto hay muchos países que tienen ese sistema. No sería único Nicaragua. ¿La reelección indefinida? No, la posibilidad de que un presidente gane con mayoría relativa. Sí, mayoría relativa. Y al no existir las trabas de la no reelección, también hay muchos países, aunque pasa es que a lo mejor los presidentes salientes no quieren volver a intentar reelegirse. Porque pasa un fenómeno. No recordemos que muchos presidentes llegan con un puntaje y al final de su ejercicio terminan con un puntaje súper caído. Entonces, ¿qué presidente se va a reelegir? ¿O va a aspirar a reelegirse? Eso depende de la aceptación o el grado de aceptación que tenga. Ahora, no olvidemos lo siguiente. Al final de cuentas, ¿quién es el que elige? ¿Quién vota? ¿Quién es el que ratifica a un candidato? El voto popular es la población. Pero bueno, yo prefiero que dejemos ahí las cosas. Una última pregunta, general. ¿Usted como el jefe del ejército de Nicaragua se habla sobre la posibilidad de que militares puedan ocupar cargos, funcionarios sean, puedan ser funcionarios públicos? Militares activos. Mira, ya en la parte, en la documentación interna del ejército, existe en uno de sus articulados que los militares tienen diferentes condiciones. Hay militares en retiro, hay militares activos, hay militares en comisión de servicio, hay militares que están apermisados y todas estas condiciones tienen unas características. Ya hay ejemplos, inclusive, de militares activos que han estado apermisados cumpliendo funciones en la vía civil y han estado uno o dos años y después vuelven a la vía militar. ¿Qué es lo que a veces nosotros malinterpretamos en esto? Pensamos que todo militar va a ir a ser un ministro o un viceministro, y eso no es cierto. Lo que hay que buscar es que un militar que tiene una preparación especial pueda cumplir una función de fortalecimiento de lo que es la gestión de gobierno. Y ahí es donde pueden hacer uso de ese militar para ponerlo en esa función. ¡Gracias!